Hola amigos, bismillahirrahmanirrahim, aslamu alaikum, saludos a todos mis mexicanos, saludos mi linda gente, como están a todos amigos, buenas tardes amigos, hoy el día de hoy amigos nuevos vídeos con Aladdin amigos, ahorita te sé cosas que, adonde están Aladdin, yo en acá, adonde están es todo el lugar de mi tío, mi tío este es todo, aparte ahorita no solo voy para revistas naranjas porque ahorita ya casi listo, las naranjas amigos, cambiar el colores y el día de hoy llegamos en aquí amigos grabar vídeo para que te enseñes porque ya casi casi listos, este es naranja amigos, entonces ahorita viste atrás es todas las plantas de naranjas amigos y aquí caminando acá a cambiar muchas cosas pues dice, compramos de nuevo animales, el bebé es de vacas, porque amigos, mi tío, solamente tienes al negocio de agricultura, animales, este es todo y acá ahorita caminamos, vamos para también mi mamá que es el SAG, el día de hoy también, y mi mamá también conmigo, ahorita nos vamos amigos, vamos y este señor voy para cortas, la comida de, para animales y a veces casi listos, naranjas, pero todavía no muy dulce, porque falta el verde, y a veces así es verde y poco cambiar el color, pero todavía no amigos este es todo, acá mi mamá caminando este es amigos, todos las plantas de naranjas amigos porque amigos aquí muchísimas naranjas, porque este mi ciudad, mi distrito, Sergoda, es más más famosa en toda Asia, es famosa para naranjas, porque de esta ciudad de naranjas es más dulce, es más grande porque acá agua es muy buena, agua, todas las cosas es muy buena, como cuando yo era niño amigos, niños aquí jugamos llegó aquí para naranjas, comer naranjas, y antes mucho comer naranjas, y ahorita tienes negocio de naranjas amigos entonces ahorita, amigos casi, no aquí tengo difícil para caminar, porque abajo tienes el agua agua, 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 aquí caminamos amigos, me encanta amigos así, cosas de agricultura porque acá, acá no tienes a fábricas, mucho de belefeo, todos agua, agua natural, comida natural, aire natural todos limpiar cosas, cuando respirar, es todos, y es muy buena aquí vamos, mi mamá también, mi mamá también chismosear, dice que este naranjas es novena este naranjas enfermo, este enfermo, porque su talla es muy chiquita, su talla muy chiquita, pero color cambió, este es muy chiquita, este solo usar para jugo, y llegó otra fábrica para comprar este para jugo falta tener mucho tiempo este, porque esto todavía es verde aquí yo cortas un naranja y probar que qué tal sabor ahorita, si estás dulce o todavía no estás dulce pero ahorita, si estás dulce, si estás dulce, si estás dulce, si estás dulce, pero todavía poquito tienes, tienes más tiempo mi mamá limpia su mano así amigos esto es agricultura de Pakistán aquí nosotros caminando con maíz esta es planta de maíz amigos yo creo que ahorita te enseñas un maíz, el bebé de maíz bueno acá tienes chiquito el bebé de maíz amigos, acá todavía no estás grande todo es el bebé amigos, pero este no para comer, el hilote es este para comida para animales amigos y más adelante también, acá bueno amigos aquí mi primo trabajando en el tractor porque esto es parte de mi familia, de mi tío aquí un día yo también trabajando con agricultura amigos vamos bueno amigos vamos yo también voy a trabajar con agricultura con mi primo ahorita llegó y dice préstame tu tractor voy a trabajar con el motor yo manejar ¿por qué? no sé, es difícil o es fácil, vamos bueno acá estás mi primo voy a trabajar con el tractor y ahorita esperamos por mi voy a trabajar con el tractor así amigos ¡Gracias! 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 Bueno amigos, así, este, diario, diario, este, mi primo trabajando aquí en estas partes. Ahorita estoy preparándoos para trigo. Para trigo, pues este, el trigo, y cuando si hay mucho calor, ya listo el trigo y cortas trigo para... A vender trigo. Ahorita vender naranjas y vender la comida de, como, la comida de animales. Y ahora de, este, como dice, de arroz. Entonces ahorita vamos al otro lado. ¡Vamos amigos! Y, más adelante, mi mamá sentar y comió naranjas. Yo dice a mi mamá que todavía no comer porque tengo efecto a tu garganta. Porque todavía no es mucho dulce. Pero a mi mamá comer, le gusta mucho a mi mamá naranjas. Vamos. Bueno amigos, ahorita aquí llegamos a donde sí hay todos animales. El bebé de vacas, bebé de búfalos, todos. A donde ahorita enseñas que, como, cuántos están. Y todos, este de mi tío, amigos. Aquí, vamos. Mucho caminar. En serio, mucho, mucho caminamos. Vamos. Bueno, este es, acá, bañar. Todos, este, animales, vacas, búfalos. Este, tienes agua. Y acá, todo este, ahorita renovar. Pones nuevo. Antes si hay chiquito, pero ahorita, pues, hice el nuevo. Cortas acá, cortas animales. Entonces, acá está mi motito. Acá también tienes vacas. Acá se está centrada. Y esta es máquina para cortar su comida. ¿Ya viste? Es todos bebés de vacas. Todos, todos, todas. Esos todos. Oli. Aquí. Acá viste todos. Comió, comió. Todo el día. Comió, amigos. Vacas. Vacas. Vacas y todos. Acá ya viste. Viste todos. Las vacas. Estas. Todos, todos. Estas. Estas muy caro, amigos. Aquí hay animales. Este es búfalos. Y acá. Esta es fila de vacas. Esta es zona de vacas. Y esta es zona de búfalos. Acá tienes todos búfalos. Y este búfalo voy para chisbocear. ¿Qué pasó? ¿Quién es grabar mi video? ¿Quién es? Oli, ¿ya viste? ¿Enojado? Acá tienes un bebé. Acá tienes otra. ¿Aca? ¿Quieres tu TikTok? ¿Grabar tu TikTok? Acá. ¿Ya viste todos? ¿Cómo viste? ¿Qué tienes? ¿Quieren grabar videos? No, nada. Nada. Ya corrió. Que no quieres video. ¿Ya viste, amigo? Acá este señor trabajando con animales. Ponles la comida, la agua. Y, amigos, acá viven. Tienes una familia. Igual cuídense acá lugares, partes. Acá tienes dos cuartos. Acá tienes su cocina. Donde preparándose la comida. ¿Ya viste? Antes acá tienes este lugar donde todos los animales. Pero ahorita preparando el nuevo estés. Y ahorita tienes planear a mi tío que pusiste acá las ventanas para frío. Que ahorita en casi 15 días o 20 días llegó frío. Y para vacas. Hola. Salud. Órale. Tus ojitos. Qué inocentes estés, vacas. Estés todos, amigos. El vacas. Y afuera tenés bebés de vacas. ¿Qué se viste? Oli. Dele saludos. Hola. Dele saludos. Saludos. Dele. Hola. ¿Cómo estás? Es muy lindo. Animales todos muy lindos. Muy lindos. ¿Ya viste? Qué bonito tu nariz. Amigos, este es negocio. Este es muy caro. Muy, muy caro. Bueno, este es, amigos, negocios. Este es muy caro. Y mi tío compramos este es todo el bebé. Y en un año estás grande. Porque ellos comer mucho comida. También otras cosas para este. Y en un año él. Cuando venden. Cuáles vacas. Cuáles mujeres. Como mujeres. Para él vender leches. Y vender leches. Muchísimas leches. En un día. Dos tiempos tenés leche. La mañana y la noche. Dos veces vender la leche. De vaca y de búfalo. Yo creo que el vaca. Tienes tres, cuatro vacas. Pusiste leche. Pero el. El búfalo. Tienes cinco o siete búfalos. Si hay leches. Y afuera tenés el. Todos los bebés. Más chiquitos bebés, amigos. Es aparte. Porque. El. Otros. Grandes. Pegas con bebés. Y ellos aquí. Así. Solteros. Aquí comió. Todos. Acá tenés bebés, amigos. Pero ahorita diseñas cuáles bebés. Ay. No importa la plata. No importa. Yo quiero comer aquí. Así. ¿Lo viste? Acá. Un perro. Y aparte también tienes acá. Vacas, amigos. Y este es un lugar donde pusiste todos los animales. Y su casa es otro lado. Y acá tenés todo el bambú. Y venda del bambú también. Acá bambú es barato, amigos. No estás muy caro. Y antes acá pusiste todos las verduras para comer animales. Pero ahorita aquí yo creo que aquí pusiste. Ya listo este lugar. Solamente ponles agua. Y ya aquí. Este el trigos. Ya estés, amigos. Todas el vacas. Y acá también todo el vacas, vacas, vacas. Entonces, amigos, vamos a regresar a casa porque tengo hambre. Y mi mamá esperamos en donde estén las plantas de naranjas. Vamos. Bueno, amigos, ya llegamos a casa. A regresar a casa. Qué cansada, amigos. Ahorita llegó en casa. Y ahorita necesito tomarnos café. Un taza de café y poco costar. Y ay, que me duelen mis piernas para caminar en esta parte, amigos. Entonces, muchísimas gracias a todos mi YouTube familia, hija del maíz, aladines. Y no olvides suscribirte a nuestros canales. Like, shares, and commerce mexicana en Pakistán. Aladín World. Un abrazo desde Pakistán, amigos. Adiós, amigos. Adiós. Adiós a todos, mi linda gente. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!